Recaigamusical.com Este aumento según los comerciantes se reflejará sin lugar a dudas en los precios de los artículos de primera necesidad. Que la gente se suicidie porque ya la gente no aguanta más, ya el pueblo está postrado de rodillas, no tiene como seguir insistiendo. Yo no sé lo que está esperando la gente, pero van a tener que ir a su para la calle. Lo cierto es que el incremento de los carburantes que van desde hasta 5 pesos con 40 centavos afecta al sector más vulnerable. Todo se incrementa, se siguen subiendo las cosas de momento de estar vivos, la cartera la tenemos lista y servida. Puede conllevar más delincuencia, más robo, más desesperación de la gente. El aumento de los combustibles se refleja en todo. Como está la situación tan difícil y le aumentan 5 pesos a cada producto, el pobre no puede comer. Cuando el pobre tiene hambre, hace, hasta lo imposible lo hace. Esta semana los pequeños industriales de la harina dispusieron un aumento de un 40% en los precios del pan. Ahora aumentan los combustibles, situación que tiene a la población al borde de la desesperación. En el país siempre hay desastre cuando hay aumento de precios. Lo que se está haciendo ya es un abuso con la población. A la fecha, tres sindicatos ratificaron el aumento del pasaje interurbano, pero la disposición de industria y comercio con relación a los precios de los combustibles puede conllevar a que se implemente también en el transporte urbano. La carga económica que tienen los combustibles generada por los impuestos es lo que hace entonces que esto sea insostenible. No puede el dominicano competir con ese productor potentísimo que es en Estados Unidos cuando la materia prima fundamental que es el combustible nos está saliendo al doble de caro. Hacer un reajuste provisional de 10 pesos al pasaje. Tanto comerciantes como consumidores afirman que al país le esperan días difíciles. De acuerdo a los comerciantes, un incremento en los productos de primera necesidad sería un duro golpe a la población. Andrea Ramos, Noticias S&N.